Listo, listo, vámonos fácil, rápido y divertido, ya me encuentro hoy día dominguito en el tianguis del Pla Pla Planetario en la ciudad de Guadalajara Recuerde que este tianguis es muy grande, más de 3 mil autos, camionetas en venta De modo que no encuentre el que está buscando su chicharroncito Domingo chicharronero, verdad, ya se me está haciendo costumbre Pero mire, en este video no vamos a buscar los chicharroncitos de 25, 30 mil pesos, no Le voy a mostrar aquí toda esta variedad de camionetas, For Escape, ¿qué más son las Escape? Sí, pura Explorer, más bien, son Explorer, la mayoría son Explorer Para que se entere de los precios, vamos a actualizarnos en los precios Ya tengo rato que no grabo de estas, creo que estas las grabé a principio de año, ya estamos a medio año Vamos a actualizarnos en los precios para ver si siguen subiendo o si han mantenido los precios Ahorita que yo los empiece a ver, yo me voy a dar una idea Igual, por ahí a lo mejor se los comento Y vámonos fácil, rápido y divertido Porque tengo todas estas opciones para compartirle a ustedes Y otras más que a continuación ahorita las vamos a ir a buscar Comenzamos, pues mire, con esta Que por cierto estoy viendo que no tiene año y precio Pero no es problema, ahorita vamos a preguntar qué año y cuál es el precio y por qué tan cara Placas de Jalisco Sí, efectivamente, no tiene el año ni el precio, chale Qué mala suerte Llantitas pues de media vida Vamos a ver aquí el interior, caballero ¿Qué año es? 2003 2003, ¿y el precio? Vale 90 90 mil pesos, gracias 90 mil pesos, ya escucharon, eh 2003, 90 mil pesos Vamos a ver ahora sí el interior Interior en piel Tiene su quemacocos En este tipo de camionetas Hay que calarle todo Yo le hago mención quemacocos Pero muchas veces ya no funcionan Mire, este tiene tres filas de asientos Así es como las buscan, tres filas de asientos Su interior pues mire, se encuentra en condiciones aceptables, eh Diría yo Este ya contaba con dos bolsas de aire Totalmente eléctrica Ya le pasé el año El precio Número de contacto Ahorita se lo voy a compartir también ¿Qué le parece? Creo que esta está más bonita, eh Esta otra opción También es una Explorer Placas de Jalisco Llantas de media vida Su pintura en buenas condiciones El año Y el precio Mire, este es 2004 Y esta vale 96 mil 800 pesos Seis cilindros ¿Con cuál se quedaba? ¿Con la de 90? ¿O esta? Fíjese que esta está bonita, eh Si usted me pregunta Yo aquí que las estoy viendo en persona Véngase por esta Esta está bonita Todo su interior es el original Sí tiene estos detalles Pero oiga ¿De qué año estamos hablando ya? Y que todavía conserve su interior original Aunque estoy viendo que este no trae tres filas de asientos Sino dos No sé si le hayan quitado el asiento trasero O qué ol es que Mire, aquí está el número de contacto Este número de contacto le va a servir para la que ahorita Le acabo de mostrar previamente Tiene su estéreo original Algo que me gusta mucho Detalles estéticos Sí, aquí tiene este Ya le mostré aquí Estos detallitos Pues si le sigo buscando Sí le voy a encontrar Pero qué mejor que usted venga y las vea En persona Le repito Esta está bonita Esta me gustó, eh Está excelente ¿Sabe qué? Sí son tres filas de asientos Mire, aquí está Lo que pasa que el asiento está inclinado Ya decía yo Que esta es una ventaja Aquí Guarda el asiento Y tiene una enorme cajuela Mira, el otro costado ¿Qué le parece? Está bonita Esta coqueta Esta, eh Yo le diría que esta es la chida, eh Y de este lado, mira Vamos a girarnos Que acá está esta otra opción, mire Esta ya es más viejita Una generación más anterior Que son las que más buscan Pues ya no sé si estas o estas Estas porque son tres filas de asientos Estas a lo mejor porque Pues eran baratas, eh Camionetitas que valían 40 mil pesos Mire lo que valen ahora Sesenta y tres mil ochocientos Ahí está el número de contacto Modelo 99 Así es Esos precios que les estoy diciendo yo Eran antes de la pandemia Ya ve que la pandemia Pues ocasionó todo el desorden Y empezó el aumento en los autos usados Miren Quema cocos Ahí está esta opción Llantas taquetudas Hay rines No lo sé, Rick No lo sé, Rick Esta como que no me gustó, eh No sé si me vaya a escuchar aquí El dueño en el video Pero Pues yo trato de ser un medio Informativo para ustedes también Porque puede ser que haya personas Que les interese Y que se vengan aquí a Guadalajara Por una camionetita Así como le dije Mire, esa está chula Está bonita Esta no lo sé, Rick Tiene muchos detalles estéticos Falta ver Que detalles mecánicos pueda traer Aquí está otra opción más Mire 66-800 Modelo 98 Lo que estoy viendo Que ya Los precios de estas camionetas Andan En los 60 miles 60 miles Poco a poco La gente se va a ir acostumbrando Usted también, caballero A los precios Ahorita dicen Ah, tan caras Pues eso vale Mire, este tiene Este detalle La palanquita está tronada Aquí tiene este otro detallito Aquí está la pintura Descarapelada Pues son vehículos viejos Eh, les repito Placas de Jalisco Sus calaveras Buenas condiciones Sus cristales Todos están en buenas condiciones Llantas Pues se puede decir Que de media vida Pero bueno Si no le incomodan Los detalles estéticos Y la revisa mecánicamente Y se le hace buena Esa es la indicada Es la chida Para usted Aquí seguimos Miren Porque aquí está Otra opción más ¿Qué le parece esta otra? A ver si esta vale Menos de 60 Fíjese que no 68 mil pesos Seis cilindros Modelo 99 Mismo número de contacto Aunque esta se ve mejor del interior Vamos a ver Ahí la está viendo usted ¿Qué tan exigente es usted? Yo mucho, eh Yo soy muy exigente Ahí está viendo las condiciones En que está Camionetitas Que también Si son gastoncitas De gasolina Eh Ya son viejas Son pesaditas Son de 6 cilindros Eso también Tómenlo en consideración Placas de Jalisco ¿Qué le parece? Pues ya son las camionetas Más baratas Que te vas a encontrar Con estos precios, eh Ya Una de 50 mil pesos Híjole No lo sé Rick Ya va a traer Muchos detalles ¿Qué le parece esta otra opción? Esta como que No sé Le pusieron unos rines grandotes Cromados Como que no hay necesidad Y es la más barata Fíjese Esta si vale menos de 60 Esta vale 58 mil pesos Es 58 mil pesos Modelo 98 Vamos a ver así rapidito El interior A ver que le parece Esta otra opción Pues yo nuevamente Les repito Todas las que ahorita Le he estado grabando En este video Yo me quedo Con la tinta La cerecita Esta estaba Muy bonita Creo que Tenía un precio De 95 mil Algo así Y me giro Porque mira Acá está otra Esta es una Expedition Esta ya es más grande Ahí enfrente Estoy viendo Otra Explorer 4x4 Modelo 2000 No tiene el precio Esta tampoco Tiene precio Hola que tal No está el dueño Ni como compartirles Y todas estas camionetas Miren No tienen el precio Esta un Escape 2002 Esta esa Voyager Muy bonita Me gusta Esta sería una muy buena opción Esta esta Blazer 96 También se ve bonita Pero no Ni el dueño Ni se arriman Ni nada Deberían de ponerle Verdad Y el precio O hasta un número De contactos Si no quieren estar Al pendiente Mire Esta ya no es Explorer Pero la compartimos También me gusta Esta es una Blazer De Chevrolet Está coqueta Tiene sus cristales Polarizados Placosa Cristales manuales No es eléctrica Lo cual creo Está mejor Porque aquí no vas a batallar Mira aquí Nomás le falta la bolita Subes Bajas tus cristales Nunca te van a batallar Sus seguritos manuales Dos filas de asiento Su tapicería En buenas condiciones No tiene aire acondicionado Esta creo que es una buena opción Yo les digo también Vehículos viejos austeros Porque así menos Menos van a batallar Sus órdenes patrón Placas de Jalisco también Y esta puertita O sea que es doble puerta Esta baja Y esta es la que sube Él está viendo Su otro costado Su pintura en buenas condiciones Hay llantas media vida también Y vamos a ver el precio Que aquí lo tiene 65,800 A lo mejor no lo alcanza a ver usted Porque el cristal está oscuro Modelo 98 Automática 6 cilindros Y el número de contacto Dice 33,39 7,3 44 30 Y Creo que es 37 A ver si no me equivoqué Y si no pues échame la culpa A mí También le comparto Esta bonita Nissan Mire Extra cap Cabinita y media Una Nissancita Muy bonita Modelo 95 Standard 6 cilindros Número de contacto Pero no tiene precio Mire Esta es tan bonita Esta no menos de 100,000 Le va a costar Esta me gusta como para unos 130 Así se lo digo Porque están bien cotizadas Déjenme preguntar La Nissan ¿Cuánto vale? 135 Gracias 135,000 pesos Ya ve que si Tenía razón Mire Buenas llantas Su protección en la caja El baili liner Original Nissan 135,000 pesos Precio a tratar Y luego tiene alarma Todavía Ahí lo está escuchando Su alarmita Estándar Lo mejor que es estándar Saludos Hasta luego Saludos Pues ahí está esa opción Me gustó Está bonita La troquita Ahorita voy a buscarle Algunas otras opciones Más para compartir ¿Cómo vamos? Vamos bien ¿Le seguimos? Pues entonces Como dijo el Chapulín Colorado Síganme los buenos Seguimos con las Explorer Pues mira Aquí está esta En color verdecito Placas de Jalisco Llantas media vida No tiene el año Y el precio Ayúdame con el año Y el precio Modelo 99 Y vale 59 Y vale 59 Y cuesta 59 ¿Cómo ve? 59 mil pesitos Esta sí Abajo de los 60 miles Fíjense que está bien Me gusta Para el precio Creo que está bien Coincide Les repito No pueden ustedes Esperar mucho Por ya por esa lana Por vehículos viejos Aún así Fíjense por ejemplo Su defensa Miren Está en muy buenas condiciones No está golpeada Los hules Las molduras Están en muy buenas condiciones Es una buena opción Vamos a seguir caminando Por cierto Si quiere ver O ya lo vio El video De las Cherokis Mire Les preparé un video Con puras Cherokis Y esta fue la que a mí Me gustó mucho Quiere ver más a detalle Precio Toda la información Vaya Y chútese El video De las Gran Cherokis ¿Cuánto valen Las Gran Cherokis Usadas? Váyase para allá Miren Seguimos Porque aquí Les estoy mostrando Explorer Expedition Aunque Expedition No he tenido suerte Casi todas Han sido puras Explorer Que son las que más Vienen a buscar Aquí al Tianguis Por ejemplo Aquí hay dos Dos juntitas Vamos a empezar Con esta azulita A ver cuánto vale Esta me gusta Para un 65 Ahorita le digo Cuánto vale No Fíjese Vale 56 Este está a buen precio 56 Modelo 98 Ahorita le paso bien El número de contacto Porque el letrero Está Acostado Y no lo alcanzo a ver A ver Vamos a ver Ahí está Para el número de contacto Este número Le va a servir Para la que acaba De ver Una verdecita Trae quemacocos Asientos eléctricos Venían muy equipadas Pero No creo que funcionen Este es estándar Me gusta Esta Porque es estándar Esta originalmente Era automática Y le hicieron estándar Esta es una buena opción Porque ya le borraron Esa chamba Usted ya no va a batallar Con la transmisión Que mejor que sea estándar Ahí está esta opción Y seguimos Porque mire Aquí a un lado Está esta otra Este ya trae Las llantas gallito Ya va a ocupar Ya va a ocupar llantas Al menos las de atrás Se ven desgastadas Placas de Jalisco No lo sé Esta como que no me gustó mucho Pero bueno Usted recuerde que mis videos Son informativos Es nada más una referencia Para que usted se entere De los precios En el mercado De autos usados Y si algún vehículo Es de su interés Yo le sugiero Que venga personalmente Las conozca Porque si tienen Muchos detalles estéticos Mire por ejemplo Aquí tiene estrellado El cristal del retrovisor Que no se vaya a ir Usted con la idea De que Es que en el video Se ve muy bonita O sea En el video Hay que verlas físicamente Porque yo soy bien Princeso Bien exigente A lo mejor A usted si le van a gustar No somos iguales No tenemos los mismos gustos Mire un Astro Modelo 95 Automática Esta vale 56 mil pesos Esta coqueta Estas camionetitas Son gabachas Estas no son mexicanas Son buenas No lo sé La verdad De estas desconozco Que motor traigan Tiene el interior Como tipo BAM Por ahí estas ventanitas También veo Que aquí hay minivan Mire Voyager Esta que es Una Venture Chevrolet Venture Por ejemplo Estas Que yo se las recomiendo Si quiere una minivan Comprese De estas Voyager 74 mil pesos Este es modelo 2000 Esta no tiene precio Esta de acá Se me hace que si Tiene precio Ya sea una Voyager O una de estas Pero yo Me voy más Por las Voyager Más viejitas Más guerreritas 73 mil Esta también es Voyager Modelo 2000 Bueno Pues ahí están Más opciones ¿Eh?